El presidente de Candarabe, Gerardo Marón, manifestó no temer a sanciones por los vertederos en la provincia por parte de la Autoridad Local del Agua, debido a que hay otros trabajos que demandan mayor atención. Si bien es cierto no tenía agua potable, entonces ¿cómo podemos, nosotros no podemos hacer nada? Si tendrán que sancionar y acabarse todo lo que tiene que venir, ¿qué vamos a hacer? Asumiremos, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad hay temas mucho más importantes como es el agua potable, que ya estamos empezando, estamos solucionando de una forma eso y empezaremos con lo que usted dice, los vertederos, todas las aguas residuales. Asimismo señaló que están en coordinaciones con mineras que extraen cobre para poder ejecutar cuatro reservorios de agua servida, en Huaitire, Santa Cruz, Totora y San Pedro, además de poner en funcionamiento anterior planta de tratamiento construida por exalcalde de la provincia. La planta que tenemos, hemos encontrado una planta que el alcalde anterior dejó, según que era la más moderna del mundo, pero al final era la más obsoleta, que ni siquiera funcionó un mes y se derrumbó y todo se colapsó. De igual forma informó que en la jurisdicción se han instalado las empresas que realizarán los estudios hidrogeológicos de las cuencas de la provincia. En tiempos ya venía lluvias, para tener un resultado real, incluso tendría que paralizarse por un día, dos días, para ver cómo se comportan los pozos o qué cantidades de agua se ven a la mina. La mina va a tener que hacer eso porque queremos estudios reales de verdad y ver también qué tipo de caudalómetros nos recomiendan, tienen que recomendarnos poner ahí para el control del agua y no estén diciendo ya cantidades extranjeras. Por otro lado, indicó que la comuna de Candarave realizara un estudio técnico sobre el sector de Vizcachas para anexarlo a la provincia y fijar los límites con Moquegua.